Robaron en una agencia de lotería de la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Al ingresar, el delincuente disparó a la pared. Se llevó 13 mil pesos de la recaudación y se cree que actuó con un cómplice. Algo así como la plata, dame la plata. Yo creí que se trataba de una broma, bueno dale, empezó a sacarla, le digo. Y lo que sacó fue el arma y me disparó. Gracias por ver el video.